El programa está en las últimas Che, sé que el programa está en las últimas, pero, Myrtha Legrand dio una decisión que le costó carísimo. Myrtha Legrand no está pasando por su mejor año. Y los fines de semana, a menudo, pierden cuestiones de rating. . Para colmo, este domingo recibió muchas críticas de los televidentes, que le advirtieron que estaban cambiando de canal a raíz de haber elegido a cierto invitado. . Este domingo, el cantante Guillermito Fernández fue uno de los invitados a los célebres almuerzos de la diva argentina. . Y muchos de sus televidentes, al ver que él estaría, pusieron el grito en el cielo e increparon a la diva tras el anuncio realizado en Twitter. . Pero no solo eso. . Muchos, mientras salía el programa en vivo, anunciaron que se irían del 13. . Para colmo, la diva tuvo un fuerte cruce con su invitado. . . El conflicto entre el cantante y la diva comenzó cuando el músico opinó sobre la actualidad política del país y criticó a quienes participaron de la movilización el pasado martes reclamando un allanamiento en las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner. . Escuché que decían se robaron tres PBI. . La gente no tiene ni idea lo que está diciendo. . . No sabe lo que es siquiera un PBI, lanzó al invitado. . . Yo sé dónde está la plata del gobierno anterior. . . . Hace diez años que están buscando la plata de Cristina y lo pagamos con nuestros impuestos, enfatizó Fernández y eso hizo enfurecer a la chiqui, quien enseguida le respondió, ustedes son fanáticos. . . No hay que negar la realidad. . En vez de ver las marchas de las universidades de todo el país vemos el allanamiento a las casas de Cristina. . . La noticia es la falta de comida en las casas, consideró el tanguero en un pasaje del cruce. . 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 ¿Vos te crees que yo cierro los ojos a la pobreza? Yo lloro por la Argentina pero prefiero este gobierno que el otro. Te invité para hablar de tango y terminamos discutiendo de política y mira lo que pasó. Una lástima. Lo único que me importa en la vida es la democracia y la libertad, agregó. Y pese a su oposición al personaje en cuestión, con la diva fueron durísimos al ver que invitaba a su mesa a Guillermito. Ridiculo. Volvete a Madrid, lo saqué. Me dio asco ese señor, inmirable, ¿cómo vas a llevar este mamarracho a tu mesa almohadilla Mirta, insoportable defendiendo ladrones? Apagué la televisión, me quedo tranquila, no fui la única, también cambié de canal. Pobre fiscal la mesa que se tuvo que fumar. A Carmen no le escuché hablar tanta huevada junta. Al doc tampoco, ni iiii. A este cuca ni lo quiero mirar menos cantar. Chau y arroba Mirta Ligrán, aguanté las boludeces Q dijo XQ quería escuchar al resto. Chau y arroba Mirta Ligrán, aguanté las boludeces. ¿Pero cantar? No. Lo siento. Coma este payaso ¿quién es? Chese Q el programa está en las últimas pero traten de meter invitados como mínimo sean mediáticos no chorizombis, fueron algunas de las frases textuales dedicadas al invitado y a la diva. Entonces lo hacerach tarde? Chau re. Playoffs? ¿Qué quiere decir? Es el waite que tiene falta. Sale Roch si la necesitar, porque es el mejor será que está en los colores. No hay ningún problema plat 올라 pouvez encontrar. Gracias.